Este mensaje va dirigido a un segmento de hombres y mujeres que son privilegiados a tener el liderazgo espiritual sobre una población muy grande. Y tengo que confesar que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me dijo, ves, hijo de hombre, profetiza, te escuchen o te dejen de escuchar. Y he luchado por mucho tiempo, he tenido temor, pero ya no resisto más la presión del Espíritu sobre mi vida. Y hoy quiero hablar sobre lo que los dirigentes, los líderes, los pastores, los evangelistas, los ministros están haciendo al utilizar el altar de Dios para inducir políticamente sobre un grupo u otro grupo. Y el Señor dice en esta tarde que cada vez que se habla de política dentro de la Iglesia se está hiriendo, se está lastimando el cuerpo de creyentes, porque todos no piensan igual. Ahora bien, si el Eterno, si Dios, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, no sabe quién ha de ser el presidente de esta nación, entonces ¿en qué estamos creyendo nosotros? Dios es el Dios de toda carne y Él pone reyes y quita reyes. Así que la otra parte que Él me dice es, dile a mi pueblo lo que mi palabra dice. Mi reino no es de este mundo. Así que nosotros no nos podemos presentar para dividir, para lastimar al reino de los cielos. Es momento y es tiempo que dejemos que el Espíritu de Dios nos use como Él quiere hacerlo, trayendo unidad, trayendo una palabra que cambie y transforme nuestro corazón y no trayendo división y lastimándonos los unos a los otros. El Señor entonces está diciendo, mi reino no es de este mundo y nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo me pregunto, si nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz de la tierra y no estamos salando y no estamos iluminando el caminar de la gente, sino trayendo oscuridad y dañándonos unos a los otros, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Y proféticamente les digo, Dios va a permitir que en esta nación se monte un hombre para tenernos orando a nosotros, día y noche, lo que Él dijo, lo hará. Así que, queridos hermanos, lo que me atajaba de hablar esta palabra era que tenía un miedo visceral a que no fuera invitado a las diferentes iglesias a predicar. Pero Él me dijo, si yo te he llamado a ti como una voz que clama en el desierto, ves y habla mi palabra y dile que es tiempo de levantarnos en una oración y en un clamor y no en división. Vos que claman en el desierto, te dice, preparad el camino del Señor. Dios les bendiga.